¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Y vuelven mejores? Claro, el kirchnerismo habló de esto, de volver mejores, cuando gobernó desastrosamente el macrismo. Y así fue como se alumbró la experiencia del Frente de Todos. Una experiencia que ahora entra en evaluación en un año en el que va a pesar, obviamente, lo mal que la pasamos estos tres años, lo que cayó el salario real, después de haber venido cayendo, desplomándose en los dos años previos, de lo que aumentó la inflación, que en este gobierno empezó con un 55% y hoy estamos en el 100%, pero donde también va a pesar la experiencia anterior, ese muy fallido primer tiempo que tuvo Mauricio Macri. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se parecería eventualmente un regreso del macrismo sin Macri a aquel gobierno desastroso que la sociedad argentina decidió desalojar en primera vuelta del poder? O sea, le dio un cachetazo realmente muy severo, como pasó pocas veces en la historia de las elecciones del mundo, cuando un presidente aspira a la reelección, en general tiene tras de sí la gran probabilidad de conseguirla. Bueno, me puse a averiguar detrás de cada acampamento quién está, y obvio, lo primero que armé fue el fixture de los economistas. Una especie de Lonely Planet primaria, digamos, inicial, de los economistas del espacio de Juntos por el Cambio, marcaría que los dos más grosos son Hernán Lacunza y Luciano Laspina. Hernán Lacunza labura más bien cerca de Horacio Rodríguez Larreta, y Luciano Laspina más bien cerca de Patricia Bullrich. Pero es interesante saber, y esto me enteré yo esta semana, que en realidad están bastante mezclados. Que Lacunza, por ejemplo, y su equipo hablan todos los días con Horacio Rodríguez Larreta, todos los días con María Eugenia Vidal, pero también todas las semanas con Macri. Y cada dos o tres semanas también con Patricia Bullrich. Del otro lado, Luciano Laspina lo mismo, pero recíprocamente. Con Lacunza trabajan, por ejemplo, Guido Sandleris, que fue presidente del Banco Central, con Macri. Lucas Liach, que fue antes que Guido Sandleris, vicepresidente del Banco Central. Después voló por los aires cuando voló también Federico Sturzenegger, que es el único que me parece que está más corrido de los economistas en este momento. Pero voló cuando explotó básicamente el modelo inicial del macrismo en 2018. También trabajan con Lacunza otros economistas que fueron funcionarios, como Milagro Gismondi, Nicolás Gadano, Gustavo Cañonero, Luis Seco. No son tan conocidos ellos, pero fueron segundas líneas importantes en aquel gobierno. También hay una nueva incorporación, Andrés Borenstein, algunos lo conocerán. Viene de trabajar en los bancos y en la diplomacia para la embajada británica. Y junto con Laspina, en el campamento de Bullrich, está, por ejemplo, Dante Sica, que fue el ministro de Trabajo y antes ministro de Producción también de Mauricio Macri. Ahora, uno piensa y dice, acá hay muchos nombres repetidos. Hay otros que no, es cierto, pero hay algunos que faltan. Y esos que faltan, ¿dónde están? Bueno, me enteré esta semana también que en las reuniones que hace Horacio Rodríguez Larreta con inversores extranjeros, por ejemplo, que vienen a verlo, está Hernán Lacunza como economista, pero hay otro economista a su lado, que también le habla al oído y muy cerca, y fue un funcionario muy importante en el gobierno de Macri. Me refiero a Mario Quintana. Mario Quintana, el hombre de Pharmacity, de Fredo, del grupo Pegasus, el exponente de esa generación CEO que acompañó a Macri junto con, bueno, Marcos Peña, Gustavo Lopetegui que venía de LAN y que era también un vicejefe de Marcos Peña. Bueno, Mario Quintana está recontraactivo cerca de Horacio Rodríguez Larreta y hasta ahora estaba completamente fuera del radar. Yo no sabía que siguiera allí. Estuvo con una importante banquera que vino a verlo justamente al jefe de gobierno porteño porque cree que puede ser presidente. Otro que tiene un acceso privilegiado tanto a Macri como a Horacio Rodríguez Larreta es Toto Caputo. A Toto Caputo, el ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central de Macri, se lo vio tuitear respecto de la deuda la semana pasada, cuando se armó todo el debate, toda la discusión sobre la deuda en pesos porque, junto con el cambio, dijo que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno. Bueno, Toto Caputo es el hombre que contrató el bono a 100 años, el hombre que tomó deuda argentina a 100 años de plazo, en dólares, a una tasa exorbitante en dólares, que lo hizo además para cancherear dentro del mundillo financiero y que después terminó llevando adelante una mega devaluación que pulverizó nuestros ingresos. Bueno, ese Toto Caputo que vino a endeudar al país, al tesoro, a 100 años después de haber trabajado él mismo como banquero en el Deutsche Bank y antes en JP Morgan, es un hombre que sigue teniendo mucho peso en el seno de las decisiones, en la mesa donde se toman las decisiones dentro de Juntos por el Cambio. Y ahí uno empieza a decir, pero entonces, si los asesores son medio lo mismo, los mismos, y si algunos de los del elenco de Macri le hablan al oído a Larreta, ¿qué onda? ¿Hay una interna de verdad entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Hay diferencias entre halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, la diferencia entre esos dos especímenes de ave, la diferencia taxonómica entre halcones y palomas, es cada vez más borrosa, cada vez más difusa. Y una frutilla para este postre es el nombre de otros ministerios que ya están empezando, parece, a ser ocupados por parte de referentes de los temas en los cuales cada uno tiene experiencia en un eventual futuro gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. De esto me enteré ayer y la verdad me sorprendió mucho. ¿A varios medios de comunicación están llevando como posible secretario de medios o secretario de comunicaciones de un eventual gobierno de Larreta? A Waldo Wolf. Waldo Wolf, un tipo que está lejos de ser una paloma, uno de los más confrontativos macristas de paladar negro dentro de Juntos por el Cambio, ya se reunió con varios directivos de medios en nombre de esa futura administración de Larreta. ¿Querés saber más? Estudian ponerlo de vuelta a Leonardo Cuccioli al frente de la AFIP. En la AFIP, Leonardo Cuccioli llevó adelante reformas regresivas como la rebaja del impuesto a la riqueza, bienes personales que durante el macrismo se había eliminado gradualmente hasta que apenas asumió el frente de todos, revirtió esa ley con las primeras leyes que sacó en el Congreso cuando todavía tenía mayoría para hacerlo. Leonardo Cuccioli también fue artífice de la persecución desde la AFIP contra empresarios que el gobierno de Macri consideraba enemigos. Y eso, bueno, uno esperaba que no fuera a repetirse en un eventual nuevo gobierno de esa misma fuerza en caso de que volvieran mejores. Otro que parece que ya le prometieron silla, que ya le prometieron ministerio, es a Germán Garabano. Garabano, el ministro de Justicia de Macri, fue el que avaló cuando empezó su gestión que designaran a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Fue el que contribuyó a hostigarla a la ex procuradora Gilles Carbó para que renunciara porque les era incómodo que la jefa de los fiscales bueno, simpatizara con el otro bando. Claro, el jefe de los fiscales no debería simpatizar por ninguno de los dos bandos, pero ante todo nadie debería removerlos porque es un cargo que debería trascender los gobiernos. Y finalmente, el último, y este espero que me hayan mentido las dos fuentes que me lo confirmaron, esto de verdad, espero que me hayan mentido porque conozco lo desastrosa que fue su gestión, dicen que vuelve Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich en realidad ya mostró tener cierto predicamento o cierto peso en el gobierno porteño porque hizo que nombraran a varios de sus pichones en la Secretaría de Transporte, en el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires con la RETA. Pero lo que me dijeron es que va a ir como eventual Ministro de Infraestructura en caso de que el jefe de gobierno se haga presidente. Claro, son todavía dibujos en el agua, cartas que se tiran sobre una mesa de arena que puede disolverse en cualquier momento porque nadie sabe si va a ganar el oficialismo, la oposición, si va a aparecer una tercera fuerza, si va a volar todo por los aires. Y en todo caso, en caso de que gane la oposición, ¿quién va a ser el candidato o la candidata que acceda al sillón de Rivadavia? Pero ya con esto alcanza para preguntarse, si vuelven, ¿vuelven mejores? Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.